El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York anunció una magna exposición con más de 300 objetos de lujo creados por culturas prehispánicas desde los imperios asentados en lo que ahora es Perú hasta México. Titulada Reinos Dorados, lujo y legados en la América Antigua, la exposición contiene 92 piezas radicadas en instituciones y museos de México. Programada para abrir el 28 de febrero próximo, la exposición cuenta con objetos pertenecientes a colecciones de más de 50 museos de 12 países, confeccionados desde el año 1200 a.C. hasta la llegada de los europeos a principios del siglo XVI. Además de incluir piezas elaboradas con oro, plata y cobre, la muestra incluye otros materiales a los que las antiguas culturas otorgaban más valor, como el jade al que los olmecas y los tallas valoraban más. Reinos Dorados, lujo y legados en la América Antigua, explorará no sólo las prácticas artísticas sino las condiciones históricas, culturales, sociales y políticas en las que se produjeron y circularon las artes de lujo. La exposición presentará un nuevo retrato de la América Antigua, que no está limitado por las fronteras nacionales de hoy en día, revelando redes de intercambio artístico en un contexto histórico, de acuerdo con los organizadores. Notimex